qué lindo presentar nuevamente a emma ferrario aquí gracias por estar emanuel lo que decimos siempre no estar cerca de gente que estudió a uno lo lo acerca la envidia pero también al saber y te lo dije fuera de aire mira que yo siempre voy a partir del penal porque es perfecto y no no nos retes hoy porque sé que estás con esto de más vale malo conocido y más vale malo conocido por ejemplo cuando uno patea un penal es pateo donde ya pateó un montón de veces a veces falle a veces no pero es mi lugar seguro no cruzarla por ejemplo es mi lugar seguro pero digo no nos retes porque no es petulante el malo conocido es que tenemos mucho miedo manuel no para no solamente no es malo digo creo que es uno de los sesgos que vamos a hablar que no es todo negativo yo no es todo negativo esta cosa de simplemente que la familiaridad con algo y bueno obviamente se llama sesgo de la mera exposición es básicamente es el simple hecho de que tenemos como mucha exposición a algo y algo se nos repite tiene frecuencia de alguna manera nos termina gustando es como que tenemos un sentido de familiaridad esta cosa y lo que algo que familiar es nos da tranquilidad nos permite procesarlo más fácil digo poco es eso si viste lo que pasa como cuando uno o un trabajo algún lugar entras a decir ay no esta persona no me gustaría nunca en la vida después de saber olvidate una vez dos veces tres veces la cuarta vez y bueno sale el culio como dijo pero pasa eso como entendés acá vas a tener mucha metáfora siempre más es cuestión de que después no lo lo pases por la ruedita del hamster de la ciencia y lo bajas lo divulgas como científico y en otra persona a priori más hermosa dentro de los cánones le importa de cada uno que se dice ah bueno y miras a la otra y dices mmm claro si o no que tiene que ver con esa cosa de lo conocido de la repetición lo conocido lo que no te genera alerta lo que no te genera alarma puedes usar el ejemplo del choripán en la cancha igual que después te dolió un poquito la panza pero después a los domingos que viene lo pedí de nuevo no vale acá no sabe lo que se pierde si fue fiel a la del bicho fiel a la del bicho toma que lindo el semillero del mundo es roja y queda en la paternal y quién salió de ahí qué jugador salió de ahí el tucu lópez no no el tucu lópez salió del cuartel de bomberos es bombero es bombero voluntario por eso el semillero del mundo mira memorizatelo para mañana semillero del mundo maradona redondo riquelme mccallister sorín riquelme son un montón le mandamos un beso enorme por eso semillero del mundo vos habrás creído que era otra cosa semillero del mundo ahí fuiste a ver el partido claro no pero es que es como bueno perdón por nosotros sí no me encanta para no no me encanta pero es así no no pero para tenés toda la razón si tenés toda la razón no yo traje hoy para charlar todos se acuerdan de los simuladores se acuerdan si se acuerdan del episodio con erica rivas que llama los impresentables que ellos eran una parejita jóvenes de jóvenes donde los papás de él le dicen a ella queremos conocer a tus viejos a nuestros consuegros es genial hay frases icónicas de ese episodio pero básicamente el desafío que tiene como hacemos para ella dice como hago para que conozcan mis consuegros a mis padres y que no piensen que son impresentables es un poco entonces lo que empiezan a pensar es bueno de qué manera hacemos que se empiecen a familiarizar con ellos entonces llegan los padres de erica arriba llamaba oscar el padre que era un tipo buena onda pero impresentable chiste completamente desubicado seguro de esta frase hay mucho tiktok de esto que dice ves así con la cara de boludo que le ves se clava sí sí total te parece una pelotudez como te parece cero grave te parece cero grave yo le dije como el suspenso que eso lo hace impresentable del tipo que era un tipo colorido total ya lo hace un cero grave bueno la cuestión es que empezaron che de qué manera hacemos que este tipo no los espante entonces qué hace le contratan tres reidores que se le pagan atrás al tipo y cada vez que el tipo dice una barra basada estos tipos se ríen entonces la primera vez que se ríen los padres de él dice che bueno qué raro que estén riendo la segunda lo miran con más cariño y la tercera como que terminan riéndose ellos también entonces la idea o cómo se explica esto bueno che cuando vos más te expones algo más repetido estás frente a una situación te termina apareciendo más familiar y esto es un sesgo que se llama el sesgo de mera exposición y recordemos que es el sesgo es eso en un sesgo es un pifes sistemático de nuestro cerebro es como el punto ciego cuando tomamos una decisión entonces esto a qué aplica vas a un restaurante y país siempre mismo plato para no sé cuál es el riesgo que pruebe otra cosa porque pero está porque esto es casi emocionante el el vínculo de que uno se sienta y el mozo lo mira y se lo de siempre lo de siempre por su guiño como como halcón antes de pulsear por supuesto y esa esa situación de repetir repetir a vos te genera un mundo de que perteneces a algo de la cosa del parroquiano del él me conoce yo lo conozco no hay un intermediario yo como los mismos gustos de helado hace más de 15 años sesgo pero hace más de 15 años que no totalmente y es raro que te pide que te preguntes a vos misma ché por qué pido siempre dulce de leche por qué pido siempre y hago algo me paro cada vez que voy a una heladería me paro y leo todo y terminas en el mismo y de hecho cuanto más opciones hay más vas a volver al que tenés más leo pero es otro se llama sobrecarga de opciones cuando me dice lo baño en chocolate y yo le digo no me baño mi casa me vas a bañar mucho chocolate pero quién te dio confianza eso es lo más lindo el gas con el heladero pero lo más lindo si prepara te pasa con el helado te pasa con el restaurante te pasa con las plataformas cuando entras a ver películas es mucho más probable que elijas una película o una serie alguien que conoces o haría hablarnos las icónicas no claro bueno lo que sea pero lo que pasa que no puedes repetir tanto ojo ojo gente que vuelve a ver lo mismo eso no sos el que mira la misma película más una vez no bueno raro tiene ser buena me tiene gustar mucho el padrino le ha contado que ve que en una época veía la misma película una vez por semana la de nolan la serie de haber visto no sé cuatro veces cada una pero tiene una explicación eso cuando ves una película que tiene que ver con esto cuando ves una película la primera vez el argumento que tiene que prestar la atención no es tan fácil entender qué es lo que está pasando a medida que la vuelves a ver es mucho más placentero por ahí ves más el cerebro baja el nivel de alerta ves más el vínculo amoroso ves más la escena del crimen totalmente pero tengo me hago preguntas encima tengo preguntas preguntas no provocadoras pero digo cuando uno ve los bebés con los teletubbies el famoso otra vez de los teletubbies digo no viste que el nene chiquitito la nena muy chiquitita es otra vez otra vez no es que el ser humano ya nace con la aplicación instalada de el sesgo de la repetición o que el lugar seguro la repetición aunque tengas un año porque un bebé no puede saber lo que es el sesgo la repetición no pero claro pero es como si vos creo que hay un tema de también evolutivo como seres humanos que es esta cosa de che lo que no conocemos nos pone alerta nos pone inseguro nos requiere mucha más energía te llevo un ejemplo re común el camino que haces cuando volvés del laburo cuando vas al laburo normalmente es el mismo no porque estás acostumbrado y son los mismos negocios las mismas caras es como de alguna manera sentís que perteneces a ese lugar y eso te baja todo el sistema de alertas totalmente hay como una es un mito de pensar que el cerebro funciona como un deportista que come bien que duerme bien que está con ganas de hacer cosas y se parece más somero tirado tomando cerveza comiendo pizza mirando la misma película diez veces el mío seguro es de todos es de todos es de todos te paso en tu barrio de verdad esto caminas tu barrio yo he caminado por san martín por lugares donde le robaron el enterito a chucky y realmente te sentís seguro y por ahí en el lugar te vas al barrio de tu amigo tenés que caminar cuatro cuadras para tomar un bondi claro y decís acá me la van a morar no importa que te digan che que es un barrio seguro no importa bueno lo conoces y requiere otro nivel de alerta de tu cerebro y de vos y eso pasa cuando visitas otras ciudades digo en general pasa pero lo que es importante este 6 no es todo negativo también hay una ventaja en que se debe no tenga estar todo el tiempo gastando energía entendiendo una situación en que te ayuda a protegerte a procesar más rápido la información está como en esto del barrio conocido el helado conocido el mozo como total el malo conocido perdón pero ahí está por ahí nos metemos en un ahí entramos en un lugar más oscuro en el lugar oscuro cuando la cabeza te lleva viste que como cinco parejas que me maltrataron cinco parejas que esto sí que o no sé como una especie de síndrome de estocolmo con las cosas por porque total ya lo conozco bueno el tema es siempre es y lo vamos a ver al final el gran desafío acá es ser consciente de este sesgo y esta cosa de che cuál es el riesgo de conocer algo nuevo como hacemos para incentivar la curiosidad permanentemente y muchas veces no es decir bueno no escucho más esta banda porque quiero escuchar otras bueno me animo a rotar entonces cambio de banda cambio de género de género musical es parte de eso no digo tiene que ver con eso entonces por ejemplo hay un experimento que es el más conocido de todo que lo hace un psicólogo social que llama sajon que es fines de los 60 es lo que dijo fue a un grupo de personas dijo bueno les voy a leer palabras y signos abstractos que no tienen ningún significado en el idioma que ustedes hablan se los voy a leer una cantidad de veces y lo que quiero es que ustedes después me digan qué sentimientos le genera esa palabra no había ninguna manera de conectarlo con nada entonces él empieza a leer palabras de hecho me anoté algunas por ejemplo es nikfei zapol ictitaf nanzoma cadilus son palabras que no significan nada prepagas nuevas nosotros si te cobramos barato los mejores clavos no es cinco y me digan qué le genera cada palabra al que no saben qué pasó las palabras que se las repitió entre 10 y 20 veces las personas que participaban decían que son cosas que me generan sentimientos positivos o sea la repetición hace que me guste básicamente eso es lo que él descubrió a fines de los 60 y es un sesgo que hasta el día de hoy lo seguimos viendo en un montón de situaciones fíjate por ejemplo cuando se habla de humor si supuestamente el humor lo que genera la carcajada es te contagia poner algo donde no va y la sorpresa y sin embargo el gag de repetición es algo que nos sigue vos ves esperando la carroza y estás esperando lo que ya sabés que escuchaste mil veces que sabriste una latita de cualquier cosa no tengo una latita de cualquier cosa y cuando lo escuchas te volvés a reír y ahí el factor sorpresa no está está el factor repetición obviamente totalmente y esto que decimos no solamente repete la tal repetición como decís vos esta que ya sé de qué se trata no me requiere ningún tipo de esfuerzo y eso para el cerebro está buenísimo me mata porque estoy pensando que como el lado malo y el lado bueno de lo mismo no porque por un lado digamos es algo que te que te que te condiciona digamos para para abrirte para explorar para no para un montón de cosas y a la vez te pone en riesgo total ese no sé bueno porque el tema este de que te gustan en lo malo digamos estás en riesgo también el hecho que te gusten las mismas cosas de alguna manera lo que dices te disgustan las que no conoces y que no estás abierto a ver esas otras cosas y para mí siempre la pregunta es que es lo peor que puede pasar si yo me animo a probar otro gusto de helado donde estamos llevando un ejemplo como muy chiquito no pierdo el tipo de decisión pero digo en la comida el camino del laburo digo está ese tipo de cosas y un chico y pasa bueno sé consciente probar pensar escenarios alternativos no cortes de cero no te obligues a decir que tengo que desenchufar y arrancar otra cosa y no bueno puedo rotarlo puedo experimentar un amigo que es lo peor que puede pasar si escucho reggaetón porque yo y me contestó escuchar reggaetón después cada uno cada uno está si lo que si lo querés hacer o no pero de verdad pasa mucho con nuestro gusto con la música con el cine como tu director favorito tus bandas favoritos tú hay el soberano se quiere expresar cuando veo una película que me gusta mucho varias veces le encuentro cosas diferentes que anteriormente no había visto este y nada le vas encontrando otras cosas hasta el escenario la parte del fondo la música entonces vas encontrando cosas diferentes que anteriormente no habías visto totalmente está bueno me quedo pensando una más perdón que es la siguiente estábamos hablando de cosas importantes y cosas pequeñas como por ejemplo el gusto de helado sirve para empezar a cambiar este sesgo empezar por cosas pequeñas como un gustito de helado una película que elegiste como arriesgar en los lugares más chiquititos para después tratar de avanzar ir a lo más grande absolutamente absolutamente conviene empezar por eso pero yo quiero enfatizar esta idea de que che no siempre es negativo no está mal no está mal tener tu plato de comida preferida no está mal sentirte cómodo caminando por el mismo lugar digo también es una manera que tenemos que optimizar siempre me gustó escucharlo esto de viste la gente te vas a gesel una quincena y te encontrás con el que tiene la casita y te dice yo desde 1961 hasta la fecha todos los enero villa gesel dice y tiene los que hacen lo mismo es como una especie de tribu y charla de la joven es crecer a los hijos y cosas y vas a comprar los churros al mismo lugar y bla 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 y qué sé yo si es es ahí hay un sesgo negativo porque te estás perdiendo las toninas y te estás perdiendo san bernardo pero a su vez es lo más rico sensación de familiaridad ese venga ese abrazo más creo que algo por ahí voy a generalizar con algo que me vas a corregir pero es muy de los argentinos lo de las costumbres casi todos tenemos costumbres el asado lo domingo la pizza ritual el mate con media luna el mate con lo que sea me cruzo a lo de pirulo dos minutos y lo hace no sé los últimos 15 años te cruzas a lo de tu amiga a tomar mate de 3 a 4 menos cuarto no sé si es muy del ritual son ritual son rituales pero el ritual también te acerca en los vínculos a otros es como bueno no no van a la misa ir a ver a los redondos también aumenta la confianza el ritual de los piojos te aumenta la confianza digo que creas otro tipo de vínculo sin duda para mí lo que hay que ser consciente como che sabe que cuando se dice este sesgo también te puede estar perdiendo otras cosas y ahora es tremendo no si no escucha escuchar para 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 me está diciendo que casado con hijo en la primera emisión la primera temporada no lo miró nadie y después de tanto que lo repitió y lo repitió y lo repitió telefe llegamos a pensar que es una sitcom argentina de culto de repetición me encanta que esta reflexión increíble ambos casos con hijos si vos fijate como el oyente como pone algo sobre la mesa general y se sigue viendo un montón no sé ahora en qué estará perdido durante años se vio un montón en base a algo que no tenía un estreno hace un montón de años olvidé hasta mí tiktok me lo pone cada diez minutos claro claro mi algoritmo no pero me aparece casados con hijos mi algoritmo viste que los autos locos te dicen los autos locos son 18 capítulos nada más bueno casados con hijos se terminó en el momento y el chavo chavo no son tanto la máquina y al jugaron 18 partidos juntos muñón moreno pedernera labrún y lustó 18 partidos juntos lustó para la historia lustó no lustó no es el tío josé mal lustó no lustó claro emma gracias gracias de verdad pero esto lo pregunto en serio tus títulos quiero decir porque no me sale porque tenés como seis títulos y está bueno que el oyente sepa carísimo soy licenciado en relaciones internacionales con una maestría en políticas públicas y otra en una administración pública y enseño esto de economía de comportamiento hace como 10 años lo que se puede hacer en el tiempo libre cuando no ve fútbol no la vergüenza que yo siento gracias por haber venido pero preguntame la formación de chaca y la tío y la tío y y y y y y